Música Vamos a hablar de algo que a mi parecer es muy contundente Posiblemente ya lo hayas escuchado No se si de mi o no Ya uno a veces ni sabe que ha dicho Pero vamos a retomar este principio Este principio para mi fue contundente Yo vengo de una ciudad pequeña Palmira Valle Palmira es un pueblo de 300 mil habitantes En una proporción de una ciudad de 22 millones de habitantes Como Ciudad de México Es menos de un barrio Es algo muy pequeño Y cuando me presentaron al negocio Como a la tercera semana me dieron el plan de compensación Y me dieron la visión del plan de compensación Hasta los créditos FAA O sea una cosa gigante Y mi mente me dijo que no pasaba Que como que O sea mi mente como que no logró asimilarlo Y la pregunta más normal fue si era verdad O sea eso será verdad Me costó bastante Pero hubo unas respuestas Que me ayudaron muchísimo Que es la que vamos a abordar Y esa pregunta Nació Más que por lo económico Más que por lo económico Por aspectos De capa mental Incluso emocional Había un paradigma muy grande Bobo pero Quiero contextualizarlo Y después ese paradigma Puede volverse otra cosa en tu vida ¿Listo? El paradigma que había es ¿Alguien de ustedes conoce Alguna persona famosa de Palmira? ¿Algún palmirano famoso lo conoce? ¿Algún palmirano que usted diga Ah si hay como 5 palmiranos famosísimos en el mundo? ¿No cierto que no? De pronto de Colombia Uno sabe que hay gente famosa de Barranquilla ¿No? ¿Quién es de Barranquilla? Shakira Ah si ve Pero de Palmira Nadie ¿Ya? Uno sabe Que hay de diferentes ciudades De cada ciudad Por ejemplo de Medellín Hay uno famoso Hay muchísimos ¿No? De Medellín Pero así como cantante Es Juanes ¿Cierto? Es Sofía Vergara ¿Han escuchado a Sofía Vergara? De Barranquilla O sea mire Palmira no sale ¿Si ven? Entonces eso a mí me generó como una duda Porque yo decía Pero es que yo soy de Palmira Fue mi paradigma Mi paradigma era O sea puede haber a alguien Que llega a ser grande Millonario en este proyecto De Palmira Valle Porque me hablaban de que uno puede llegar A créditos FA Y tener avión propio Incluso ustedes saben la historia de José Cuando iba a comprar el teatro ¿Ustedes saben por qué él tenía la plata Para comprar el teatro? ¿Por qué? Porque iba a comprar un avión Él estaba guardando la plata Para comprarse un avión Ese era su sueño Él estaba guardando para comprarse un avión Imagínese Ese es el negocio que tú tienes Que le permite a uno Ahorrar para un avión No para una bicicleta No para una moto No para pagar las neveras Las deudas Nuestro negocio Te permite pensar En comprar un avión Claro que no nos entra ahora Y a mí no me entró O sea Cuando me dijeron eso No me entraba Porque la cifra de los 70 créditos FA En ese momento En el programa que había en ese momento Eran 2 millones de dólares Y no me Yo No No entraba Y hay gente que todavía no le entra Ni siquiera Platino Ni le entra Esmeralda Y Yo no lo podía entender Pero hubo algo que José me enseñó Que yo quisiera transmitirlo A mi manera De algo De una palabra Que fue contundente Porque tenía que escoger algo Que yo pudiera regalarte hoy En este liderato Que pudiera llevar tu negocio A otro nivel Ese es el objetivo del liderazgo El liderazgo es llevar una persona De un punto A A un punto B Y si esto se llama liderato Pues la idea es llevarlos a ustedes A otro punto Pasarlos de un punto A A un punto B Y la palabra que José me regaló Que para mí fue clarísima Y ya la vamos a analizar Fue que este negocio es un Sistema Y vamos a trabajar Todo el tiempo Con esta palabra El negocio es un Sistema El negocio es un Sistema Ok Vamos a empezar a analizar Ese contexto Primer contexto Que para mí quedó claro Con el punto de ser un sistema Al ser un sistema No tiene emoción Al no tener emoción Casi el 98% De las cosas Que decimos Por las cuales No calificamos No tienen valor Para el negocio Todo lo que tú dices Por la cual tú no eres Diamante O plata O oro O esmeralda O platino O 9% O 12% No existe Porque es un El sistema Como sistema Tiene algoritmos Es un software Él no dice O sea El software no calcula Ninguna variable Emocional Ni circunstancial Ni psicográfica Ni económica O sea El software no dice Si es pobre Mérmele los puntos O sea Como él es pobre Entonces bájele los puntos No dice eso El software no dice Vea Lo que pasa es que él es calvo Y como es calvo Consume menos Entonces como consume menos Él va a llegar Al 9% Con 400 puntos No con 600 ¿El software dice eso? Es un Sistema Para mí eso fue contundente Lo primero que me contestaron Andrés Esto es un sistema No No mira si tú eres de Palmira El software no va a pensar Ah es que él es mexicano No El software no dice Absolutamente nada ¿Y sabe quién lo demostró? Bobadilla ¿Cómo? Primer embajador Corona De Latinoamérica En Colombia Unopita Wilense ¿Qué quiere decir eso? De la ciudad donde Menos empresarios Y emprendedores De Colombia salen El primer embajador Corona Tenía que haber salido De Medellín La ciudad más emprendedora Del país Pero salió Del Huila Y eso demuestra Que es un Sistema No condiciona Absolutamente nada Es que yo soy feo No se rían Estoy seguro Que hay muchas personas Que en el fondo De su corazón La limitación Es su apariencia Física Hay gente Que me lo hace sentir Solo con verla Yo ya veo Que él no califica Porque él siente Que él es feo No lo puede decir Porque Para él es muy difícil Decirlo Y aceptarlo Pero en el fondo De su corazón Lo que lo pone Como barrera mental Para que él Construya este negocio Es que él se siente feo Y el sistema No tiene Ese algoritmo No hay nada Que me haya dado Más esperanza En la vida Que este modelo De negocio Cuando decía Que era un sistema Porque ojo Con esto Cuando dice Que es un sistema Ni siquiera Contempla tu edad Es que tengo 65 años No importa Es un sistema Es que no estudié No importa Es un sistema Si los que hablan Dialecto Ya mire Sabe que aquí Ya hubo un diamante Hace poco Creo que el año pasado De alguien que hablaba Dialecto Que era indígena Eso manifiesta Y garantiza La máxima promesa De nuestro negocio Y es que es un sistema O sea Que al ser un sistema Es justo Es incluyente Al ser un sistema No toma valores Psicográficas Ni emocionales Ni demográficas ¿Qué son variables psicográficas? Pues digamos De aspecto Como Si es inteligente No es inteligente Si es emprendedor No es emprendedor Aquí puede entrar Una persona Que no sea emprendedora Y el sistema No lo evalúa O variables Demográficas O estratificación Estrato bajo Medio alto Aquí hay gente Que se ha hecho diamante Siendo rica Y siendo pobre Es un Si tú comprendieras eso Tu mínimo Ya serías diamante Porque ser un sistema Te está dando El máximo aval De la libertad De construir este negocio Y hacerlo en grande El software No sabe Nada De ti Absolutamente Nada Incluso si ustedes Se dan cuenta Solo piden seis datos Para registrarse Nombre DNI Dirección Código postal Un celular Un correo electrónico Y pare de contar Ahí no pregunta Usted es fea Usted está casada Soltera Si ponen eso ¿No? Pero no preguntan Si su marido la dejó Ojo He visto socios Que no avanzan Por problemas De pareja Me explico Porque la mujer Lo dejó O el hombre Lo dejó Si Su pareja Lo dejó Eso le golpea La autoestima Y por eso No construye El negocio El negocio Es cero Emocional Desde el concepto De ser un sistema ¿Cuál es el algoritmo De calificación De un diamante? ¿Cuál es el algoritmo De calificación De un diamante? Seis líneas A diez mil puntos Por seis meses Punto Es un algoritmo Ah, pero es que yo Mire, vea Pues yo soy de aquí De Yucatán Y pues entonces Pues si puede ser cinco No puede ser cinco ¿Son cuántas? Es un sistema Es un sistema Mire, este concepto Es muy impresionante Alguien de aquí Es empleado Levante la mano A los empleados Ok ¿Dónde está El grave problema Del negocio Es un sistema? No es un empleo En el empleo Uno mira lo que hace Jefe ¿Será que le puedo Pasar el informe La próxima semana Es que Se me dañó El computador? Y el jefe le dice Sí, dale Ah, sí No te puede decir no No te puede decir no Literalmente A nadie en el empleo Le hacen mala cara Le hacen mala Actitud Le dicen Tiene que Lo necesitaba Pero no le puede decir No Porque en últimas ¿Qué puede hacer? Nada De pronto Negocean Ustedes llegan Y negocian Y dicen No, no No puede ser La otra semana Ayúdame un poquito Con el informe ¿Puedes pasármelo De pronto Pasado mañana? ¿Sí o no? Así pasa en el empleo Pues resulta Que con el software No se negocia nada Usted no le puede Llamar a A un web Vea Es que no me han Pagado el sueldo ¿Será que yo puedo Montar mis 300 puntos Del cierre Que hoy es 31? Los puedo montar El 7 del mes ¿Qué le dicen? No existe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un sistema Es un sistema Eso me quitó Todas las excusas Cuando yo entendí eso Plata al segundo mes Ya ¿Por qué plata ¿Qué es? 10 mil puntos Es un sistema Nunca va a cambiar Andan esperando Que eso cambie Como que a ver Si de pronto Orando Se vuelve 8 mil No Es un sistema Son 10 mil puntos Ya Cuando tú entiendes Eso cambias Las preguntas Y las preguntas son Si es un sistema Y son 10 mil Esa realidad No va a cambiar ¿Cómo lo hago? El punto Ya esa realidad No cambia No le pongas emoción Porque me dijeron Que eran empresarios ¿No? Yo soy espiritual Pero no soy pendejo ¿Se entiende? Porque ayer Ayer yo di una perspectiva Profunda y espiritual Del negocio El fondo del negocio Pero eso no quita La realidad del negocio Y la realidad del negocio Es que es un sistema Y si oro O no oro No levanta el volumen Es un sistema Claro que ayuda Pero es un sistema Los puntos Tienen que pasar Por el software Y eso a mí me ayudó muchísimo Le quita lo romántico Pero eso no se lo digo A todo el mundo Eso me lo guardo para mí Y así opero yo Recuerdo que es un Yo recuerdo que es un sistema No me pongo excusas Yo estoy todo el tiempo Pensando en cómo pasan Los 10 mil puntos Cómo construyo cada línea Y así me hice diamante Seis líneas A 10 mil puntos Listo Línea uno Ni siquiera le colocaba nombre Línea uno Línea dos Línea tres Línea cuatro Línea cinco Línea seis ¿Cuántos puntos aquí? Van dos mil Aquí tres mil Entonces hay que construir aquí Tengo que bajar Un, dos, tres en profundidad Tum, 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 tum Nueve, chun, puntos Es un sistema Sin dejar de perder Que es el centro Es el ser humano Pero es un sistema Hay gente que se queda Divagando ahí Divagando Divagando Y hay que superar Esas etapas Para mí es la etapa Que se demora más La gente en superar Pero cuando la supera Construye el negocio Porque es un software Es un algoritmo exacto ¿Cuál calificación quieres? La que me digas Es exacta 12% 1800 puntos Con O sin grupo Es un sistema Es un sistema Eso me pareció a mí Radicalmente importante Principalmente para quitar La emocionalidad Del negocio De Ay es que pasó esto Es que no No es que yo Mire Mi No Cualquier cosa Es que mi hijo Es que mi mamá El software Usted le puede Usted puede pensar En lo que sea No tengo tiempo El software No le va a decir nada Nunca lo va a llamar Ni lo va a regañar Es un sistema Pero a mí me dio Mucha esperanza Ese principio ¿Por qué me dio Mucha esperanza? Porque me dio En las manos Tenía la oportunidad De manera genuina De decirle a alguien Que esto Si le puede Cambiar la vida Le voy a decir ¿Por qué? Porque allá afuera Pocas oportunidades Funcionan como un sistema Vámonos a las Empresas tradicionales En mi país Pasa un fenómeno Hay algo que se llama Como rosca Preferencia ¿Cómo se llama acá? Cuando alguien Entra a un trabajo Palanca Palanca Entonces En Colombia Se usa mucho la palanca ¿Qué hace Cuando es un sistema? No hay palanca Eso a mí me dio Mucha esperanza Muchachos Porque resulta Que en Colombia Si tú no estudias En las mejores Universidades del país Los empleos Son Menores Si tú en Colombia Estudiaste en una Universidad Pública O Pública no Barata El empleo que te dan Es barato Pero si estudiaste En las mejores Universidades del país Tienes la posibilidad De tener un mejor Empleo Opción uno Pero pasa Un segundo caso Si conoces Algún amigo De la compañía Tienes mayor Probabilidad No sé si aquí Pase lo mismo En este negocio Usted no necesita Conocer Absolutamente A nadie Además Nadie conoce A nadie Que le haga Ninguna palanca ¿Cómo vas? Bien o no Acuérdate de mí ¿Será que me puedes Subir unos 5 mil Punticos ahí Como para Cerrar el mes? No existe La palanca ¿Ves? Será dos de vos ¿Será que puedes Poner ahí en el sistema 10 mil en cada patica Ahí como De parche De amigo De cuate ¿No? Al ser un sistema Se elimina La palanca Se eliminan Preferencias sociales Eso te tiene Que dar esperanza Te tiene que dar esperanza De que si soy Un peladito De 18 años ¿Entiende? Un joven Un chamaco ¿Qué le dicen ustedes? Un chamaco De 18 años Eso te tiene Que dar esperanza Porque en la economía Tradicional Te dicen Te falta experiencia Y si tienes Mucha experiencia Te dicen Está muy viejo O sea Uno no sabe O sea Si está muy joven Le falta experiencia Si está muy viejo Ya está muy viejo Está obsoleto O sea Uno En cambio acá Si tiene 18 No importa Ya estamos teniendo Diamantes En Argentina De 25 26 años El último diamante Que calificó ahorita En febrero Mariano Llanos 26 años Y acaban de calificar Dos hermanitos De Luca Apellido de Luca Dos hermanitos Nuevos diamantes El mes pasado De 24 años En dos añitos Calificando Ya se hicieron Libres Porque es un sistema Es un sistema Es tan sistema Que hay gente Que se califica Diamante En tres años O en dos O en cinco O en diez O en veinte Conozco Diamantes Que se han demorado Veinte años Han llegado a diamantes Y están súper bien Es un sistema El día que usted Cumpla el algoritmo Ese día Se da Incluso en Alemania Hay diamantes De siete meses De Eva y Peter Se dice que Eva y Peter Ha calificado diamantes En siete meses Y se dice que ha hecho Ella se hizo embajador Corona En treinta y tres Meses ¿Se entiende? Bobadilla se demoró Ciento veinte meses Es un sistema Es tan sistema Que funciona en China En Rusia Ah que es que yo hablo Es mandarín Es un sistema El lenguaje de nosotros Es uno solo Se llaman puntos Es un sistema Un algoritmo A través de una estructura De líneas y puntos Códigos en frontalidad Códigos en anchura Que facturan productos Eso a mí me ayudó mucho Pareciera un poco frío Pero incluso es más Humano De lo que creemos Porque al ser un sistema Te está dando la garantía De que aquí nadie puede manipular Tu calificación Ojo con esto Ni tu upline Es tan sistema Que ni tu upline Puede tocar Tu calificación Tú puedes Al llegar al punto De no tener relación Con tu upline Irte del equipo Y hacerte Embajador Corona Y te lo respetan No tiene nada O sea Así de sistema es Es tan sistema Mira el concepto De sistema Es tan poderoso Que tú puedes entrar Apenas ahora Debajo de tu upline De tu downline Y volverte diamante Y tu downline Seguir siendo 21% Y nunca calificar Se llama justicia Qué negocio Tan potente Qué poder entender Esa pequeñita palabra ¿Cuál es tu código? ¿No? ¿Cuál es tu código? ¿Tampoco? O sea Y es un sistema ¿Cuál es tu código? ¿170? ¿100? ¿92? ¿18? ¿Cuál es tu código? ¿Tuyo? ¿No? ¿Cuál es tu código? Ah ¿01? ¿Lo mismo? ¿170? Son números ¿Cuál es tu código? ¿170311? ¿66 qué? Bueno pues Primera tarea Si es un sistema Aprende de su número Su sistema Su software Y usted ante el software Vea Este es su número Igualito Vea 170 Es un sistema Es un sistema Yo lo voy a dejar Tatuado Entonces cuando usted diga No Ay Van a ser las 11 Será que Es un sistema Ya Es un sistema A mí me sirvió demasiado Eso en la carrera de diamante Me quitó Muchísimas cosas O sea Yo no tenía O sea Sencillamente tenía Que lograr el objetivo Que era lograr el algoritmo De 10.000 puntos En las 6 líneas Punto Es un sistema Me pasaron tantas cosas Que si yo no hubiera entendido eso Yo no me califico a diamante Es un sistema Es un sistema Pero para Si yo no entiendo Que es un sistema Se vuelve O sea Claramente se vuelve Muy complicado ¿Ya? Y a Angwe No le puedo decir Esa excusa Pero créanme Que parece lógica ¿No? Valedera Entonces Cuando tú trabajas Con esa realidad No te quedas En la excusa Sino que estás Como lo hace Una compañía natural ¿Somos qué? ¿Acá qué somos? Empresarios ¿Cómo lo hace Una compañía natural? Factura Esto es una empresa Construimos Facturamos Desde lo empresarial Ayer vimos La otra arista Y es que el negocio El centro Es el ser humano Y que yo soy El factor principal Y el individuo Y hablamos De la importancia De crear conciencia Para llegar al éxito De manera integral Y no solamente Tener un buen negocio Sino una vida En plenitud Pero esta realidad Yo nunca la he perdido Una de las debilidades Más grandes Que he visto En el individuo A través de la educación Es que todo Lo toma literal Y no es holístico Al no ser holístico No suma Volver Una máquina fría Robótica Que no le importa Nada Es que esto es un sistema Usted no me sirve Esto es un sistema Usted no me sirve ¿Me hago entender? ¿Me hago comprender? O sea No pierdan de arista Lo que vimos ayer O sea Esto no borra Todo lo que han recibido De parte de sus líderes Sino que es una realidad Para minimizar La emocionalidad Del proceso Del negocio De Angway Esto es una realidad Para minimizar La emocionalidad En el proceso Del negocio De Angway Revisa Tus excusas Con respecto A esta realidad Revísalas Revisa tus excusas Siempre Con respecto A la realidad Esto es un sistema Y eso es una realidad Que tienes que Todo el tiempo Confrontar Tus excusas Tu emocionalidad Si tiene sentido No tiene sentido Ya al entender Eso a mí Me mermó demasiado La emocionalidad Me ayudó A correr A construir Con toda la otra realidad De que es un negocio De liderazgo Que el centro Son las personas Que es un negocio Que lo más importante Es el ser Después el saber Y después el hacer Para poder tener Los principios Que hemos escuchado siempre Que es un negocio Que tiene tres piñones Que está la facturación O el volumen La red Y la educación Y que se tiene que mover Todos Que es un negocio Que se construye Con básicos Día a día Consumir Comercializar Educarnos Invitar a otro Que haga lo mismo Como lo quieran decir Expandir Educarse Y consumir Cada quien le dice Como quiera Pero al final Es más o menos Lo mismo Es mover un volumen Facturarlo Educarse Invitar a otro Que haga lo mismo Eso no cambia eso Esto es un principio más Que debes sumar A tu vida Y a tu educación Para llevarlo a tu conciencia Para que te ayude A minimizar La emocionalidad Del proceso Angoy es un sistema Y paga de manera exacta Y es un software No tiene palancas No tiene preferencias Por edades Por regiones Por sexo Por colores Si es bonito Si es feo No tiene nada que ver Es tan sistema Que en Coatzacoalcos Está Y también está En Cabo San Lucas Dos puertos Totalmente diferentes Uno muy bonito Y el otro no digo Y es un sistema Incluso Es que Es que Es que Es que Es que ese principio Es increíble Técnicamente Se llama Libre Empresa Que es lo que Angoy todo el tiempo dice Somos libre empresa O sea Lo pasa a él que quiera Donde quiera Cuando quiera Es un sistema ¿Qué esperanza Me dio ese principio a mí? Pero ese principio Me dio esperanza Para hacerlo rápido Mire El sistema no dice Te puedes poner Solo un frontal al mes Pero hay gente Que pareciera Que el sistema Dijera eso El sistema no dice Debes esperar A aprender Para ponerte Los frontales No Pero hay personas Que pareciera Que le dijera eso Cuando yo entendí Esa realidad Yo de una Me puse Los 30 frontales Que dice José No se trata De la técnica Se trata De que soy libre En eso ¿Qué te parece Si le metes Un susto a la pobreza Y te metes 200 frontales De una vez? A ver si pasa Algo en tu vida El sistema Dice que no Mire lo potente Que es el sistema Es ilimitado A lo ancho Ilimitado A lo profundo O sea que No es por el sistema Que no eres grande El sistema No te limita en eso Porque es un software Al ser un software Es ilimitado Es un algoritmo Es un algoritmo Se pueden meter Cuantos códigos quieran Eso a mí me dio esperanza O sea que lo pude Hacer rápido Yo por eso Primer año platino Segundo año esmeralda Tercer año diamante Punto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un sistema Porque es un sistema O sea Yo lo hice rápido Porque es un sistema Y tú lo estás haciendo Lento Porque es un sistema ¿Ya? Pero ojo Que puede cambiar Esa realidad Si tú entiendes esto Es tan potente Que el sistema No dice Error Error Si llegas a meter Mañana 20 socios No dice No pasa nada ¿Qué tal si uno Hace una cosita de esas? Solo por Carrilla O sea Solo por Recochar Solo por Sí Voy a meter un susto A la pobreza Me voy a meter unos 20 frontales A ver si pasa algo En ese negocio Podríamos hacerlo muchachos No tenemos límite Un día Dos de vos En uno de los eventos Que he podido estar con él Creo que fue en el de Colombia Él fue a Colombia En los 20 años Y él decía Que él había decidido O sea Que la corporación Había decidido Que nosotros somos El único camino Para abarcar El mercado mundial Él dice Ustedes Son el único camino Para abarcar El mercado mundial Así lo dice Dos de vos Pero él dice Pero ustedes deciden ¿Qué parte del mundo Quieren tomar? Si solo su familia Si los vecinos Si cuatro cuadras A la redonda Si un barrio Si una ciudad Si un país O los 100 países del mundo Y su sistema Pero dijo después Lo siguiente Nosotros no tenemos Límites De diamantes Los podemos recibir A todos Y después dijo Y tampoco Tenemos límites En el consejo De fundadores Los podemos Recibir a todos Porque Eso a mí me ayudó Muchísimo Como a pensar A decir Bueno Es una perspectiva Interesante Porque qué tal Que fuera una empresa Que dijera No vea Apenas lleguemos A los 10 mil diamantes Se acabó Mire que no lo dice Tampoco dice Apenas lleguemos A doscientos Apenas hay 83 embajadores Corona en el mundo En el fundador Conce En estos momentos Ustedes imaginen Que dijeran No Si llegamos a ciencia Acaba No hay límite Es un sistema Ah es que yo tengo canas No importa Es un sistema ¿Si me entienden? Es un sistema Eso me da mucha esperanza Es un sistema ¿Cuántos tienes tú? Es un sistema Nada te va a dejar Con 18 años Allá afuera Hacerlo en grande Si tú vas y dices Yo quiero ser presidente De esta compañía Se le ríen Pero ella puede llegar Y decir Me hago embajador Corona Se puede El sistema no dice Prohibido embajador Es corona De 18 años No dice No lo dice No dice eso Que esperanza Tan grande Que esperanza Tan grande Cuando dice Que no hay restricciones Ninguna De la que tú Te has creído Existe para este negocio Ninguna Soy feo Soy viejo Soy calvo Soy blanco Soy negro Soy pobre Soy rico Ninguna Ninguna Eso te tiene que dar Mucha esperanza Muchachos Es un sistema Ninguna Me gusta el metal Me gusta el mariachi Lo que le guste Es un sistema Ahí no dice Ay metalero No Es un sistema ¿Se entiende? Es un sistema Que potente Es eso Que potente Si yo no hubiera entendido Eso Yo no me hago diamante Soy el único Diamante De mi ciudad 300 mil habitantes El negocio Lleva 23 años En Colombia Y el único Que se hizo diamante Fui yo Y yo creo Que fue por esto Porque entendí Que es un Sistema Por eso me hice diamante La demás gente No había entendido La demás gente Pensó que era otra cosa Que era venta Por catálogo Que era vender O que era auspiciar Mucha gente No entendió Que era un sistema Cuando yo entiendo Que es un sistema Mis acciones Cambian La comprensión Cambia la acción Muchachos Es un sistema Dios los bendiga